Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Y quieres todas las cosas de Dios y solitas en una mujer Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser Tu eres mi rube en el cielo, en el muerto rosas, aliento en mi ser